El partido entre Liga de Porto Viejo y Ampetra por la ida de los cuartos de final de ascenso nacional, programado inicialmente para el sábado 22 de octubre, fue suspendido debido a la impugnación presentada por Avicet FC, según informó este jueves la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Luego del proceso que inició el club cuincano, la FEF decidió suspender el partido entre Liga Deportiva Universitaria y Club Deportivo Ampetra, correspondiente a los cuartos de final de ida del ascenso nacional, hasta conocer la resolución del Comité Ejecutivo del Fútbol Profesional, reza el comunicado. El reclamo de Avicet se presentó por un aparente incumplimiento del reglamento por parte de los manavitas al jugar los últimos minutos del choque entre ambos clubes en la fase anterior, solo con dos jugadores en cancha y no tres, como se lo establece. En las próximas horas, la Federación Ecuatoriana de Fútbol debe emitir un pronunciamiento con la resolución definitiva.